es que yo. Pablo Manuel Méndez es un periodista, un colega que trabaja en el diario La Diaria de Uruguay, estamos nosotros a esta hora conectado. Pablo, te deseo un feliz jueves, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Estefanía, muchas gracias por la comunicación. Igualmente, quiero que le expliquemos contigo a Latinoamérica cómo funciona este caso, porque tiene tantas aristas y hay tanta confusión, no sé si es una percepción que tenemos nosotros aquí, que estamos en Colombia y no estamos en el centro de la noticia, pero es un caso supremamente confuso, que tiene un montón de aristas, que no se sabe por dónde coger y sobre todo aclarar quién es Maciel, quién es Mata y cómo empezó todo este tema de los pasaportes, obviamente por Sebastián Marcet. Bien, bueno, sí, la verdad que es un caso que nosotros mismos acá en las noticias que escribimos en Uruguay tratamos de ponerle fechas para que se entienda mejor, ¿no? Todo esto, o sea, el pasaporte uruguayo a Marcet se le entregó a Marcet en noviembre de 2021, cuando Marcet estaba preso en Emiratos Árabes Unidos, ¿bien? Sí. En agosto de 2022, por la entrega de este pasaporte, se hizo una interpelación en el Senado uruguayo a el ministro del Interior y al canciller. En esa interpelación, lo que dijeron los ministros fue, nosotros no sabíamos quién era Marcet cuando le dimos el pasaporte, un año antes. Y unos meses después de esa interpelación, se conocieron unos chats en los que daba cuenta que en el momento que le dieron el pasaporte, sí sabían quién era Marcet, y lo calificaron como un narco peligroso y pesado. Lo que se conoció ayer fue todo lo que hicieron varios integrantes del gobierno para ocultar ese chat que demostraba que el canciller y el ministro del Interior le mintieron al Senado en la interpelación. No sé si quedó claro. Total, pero absolutamente, es que en realidad ese es el meollo del asunto que creo que incluso lo estábamos diciendo ahora que le damos introducción al tema y era que ellos apelan, tengo entendido, a que él solamente tenía una investigación pero que en ese momento no tenía ni circula roja como en ese momento ni estaba prófugo de la justicia. Entonces, que era un ciudadano común y silvestre, pero no era tan común y silvestre. Claro, y la verdad que lo que se supo ayer, que fue, o sea, todo lo que accionó el gobierno para que esos chats no salieran a la luz realmente creo que sorprendió a propios y ajenos, ¿no? A personas de la oposición y al gobierno. Primero, o sea, tiene como dos grandes, o sea, son dos grandes denuncias las que hizo la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina H, en el día de ayer. La primera contra el canciller, que bueno, que ex canciller ahora, que renunció, que bueno, que en noviembre del año 2022 la estuvo presionando para que borrara esos chats. Y tirara el celular también para que se deshiciera el celular. Exacto, exacto. Ella dice que grabó una parte de las llamadas cuando se sintió que estaba siendo muy presionada, ¿no? Pero que hay más, ¿no? O sea, que fue un tiempo largo en el que estuvieron pidiendo que borrara que se deshiciera de esos chats. Y después hay otra presión que denuncia H, que va directamente al centro del gobierno uruguayo, a la presidencia del gobierno uruguayo, que es contra el asesor del presidente, Roberto Laflux, ¿no? Les explico un poco qué pasó. Cuando H comenzó a recibir esas presiones del canciller, lo que hizo fue ir a un escribano para certificar esos chats, ¿no? Cosa de que por más que los borraba de su teléfono, tuviesen validez legal, ¿no? Bien, entonces ella lo certificó. Cuando se inició una investigación interna, que Agustillo habla en los audios de esa investigación interna, le pidieron los chats. Y ella finalmente entregó los chats certificados a la investigación interna de Cancillería, que después iban a ir a terminar a la justicia. Desde Torre Ejecutiva, que es la sede de gobierno acá, se interceptaron esos chats. O sea, se tomó el expediente, el papel, el papel certificado de los chats, se llevó a Torre Ejecutiva y se destruyó. Se convocó a una reunión a la ex subsecretaria en el piso 11, donde trabaja el presidente, y se le pidió que borrara el chat de los celulares y que además de eso, después que borrase los chats, certificara con escribano de que esos chats no existían. Claro, tenía que revertir todo lo que ella en realidad había hecho desde el principio. Pero, Pablo, yo siento que aquí están tapando algo mucho más grande que a Sebastián Marcet. O sea, aquí hay algo detrás de toda esta investigación que puede llegar a revelar, no sé si de pronto un peso pesado de la política o si quizás alguno del sector empresarial. O sea, no me atrevería a decir porque no he investigado el caso, digamos, legalmente. Pero lo que yo siento es que aquí, al ser tan confuso el caso y tener tantas aristas y tratar de tapar tantas cosas, se está tapando algo grande. Llama mucho la atención de todo lo que se hace. Incluso el asesor dice, bueno, le voy a consultar al presidente. O sea, llama mucho la atención todo lo que se hace para ocultar algo que, en última instancia, tendría solo consecuencias políticas. Claro, no sería... Por eso, es entendible lo que vos me estás planteando, porque sí, es verdad, es desproporcional. A ver, le están pidiendo a la subsecretaria, a la ex subsecretaria, que cometa un delito, que certifique algo que no es. Y bueno, estamos hablando de posible cohecho, de posible abuso de funciones. No, y si es que, si acá tú haces un mapa conectando las cosas, entra a jugar el fiscal Marcelo Pecci, que lo asesinaron en Colombia. También quiero hacerte una pregunta por una figura, que no sé si cabe aquí o no cabe aquí, y es el señor Astesiano. Bueno, en realidad, en principio, o sea, no cabe directamente, pero sí, o sea, para la ciudadanía uruguaya, viene a ser como... Este episodio viene a ser otro episodio que realmente debilita muchísimo la credibilidad en el partido de gobierno. Y digo partido de gobierno y no gobierno, porque acá las instituciones, por suerte, gozan de buena credibilidad en la ciudadanía. Pero sin duda que el partido de gobierno, porque aparte son personas que están muy cerca del presidente. Cuando pasó lo de Astesiano, que era el asesor de seguridad, que hoy está preso... El custodio. Claro, la calle dijo, yo estoy más sorprendido que ustedes. ¿No? Y bueno, ¿qué va a decir ahora? Es lo que todos los uruguayos estamos esperando, ¿no? ¿Qué va a decir cuando tu canciller, que aparte es amigo personal de él, y su asesor de prensa, bueno, van a ser investigados por la comisión de un delito? Claro. Y Pablo, antes de despedirte rápido, ¿qué se dice ahí en Uruguay acerca de las renuncias, de la ola de renuncias que se vienen? ¿O esta renuncia del canciller es la última, no creo? No, yo no creo que sea la última. Es un momento muy particular político en el Uruguay, porque nosotros tenemos a mitad de año elecciones internas de los partidos, las primarias de los partidos. Entonces, como que el mapa político va a cambiar, seguramente la coalición se abra. Entonces, bueno, esa etapa de perfilamientos políticos también está jugando en este sentido. Por eso vemos, por ejemplo, varias personas del partido de gobierno reclamando más renuncia. Que quizá eso, si fuera unos meses antes, hubiese sido distinto. Así que sí, yo creo que sin duda va a haber más renuncias. Y sobre todo, a medida que avance la justicia, vamos a conocer qué rol jugó cada uno en toda esta trama. Pablo Méndez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Saludos a los colegas de La Diaria en Uruguay. Feliz jueves. Muchas gracias, igualmente. Nos queda clarísimo. Aquí seguimos analizando todas las noticias.